¡Hoy vamos a jugar a las escondidas en nuestra villa! Tienen 5 minutos para esconderse y el último que encuentre gana 1000 euros. ¡Escape, chicos! ¡El tiempo ha ido! ¡Vamos! Espero que se escondan bien. Estoy descontando 5 minutos, amigos. Uno, dos, tres... Muy bien, amigos. Stas tiene 10 minutos para encontrarnos, así que tenemos que hacer algunas bromas para retrasarlo. Y tengo una idea, síganme. ¿Ven esta alfombra, amigos? Miren lo que tengo aquí, chicos. Son bombas. Escuchen lo fuerte que explotan. Chicos, voy a colocarlas debajo de la alfombra. Y así retrasaremos a Stas y ganaremos este desafío. Obligatoriamente. Ya está. Ahora tengo que esconderme. ¡Amigos! Voy a esconderme en la habitación de Demon. Y voy a hacer algunas bromas para Stas. Solo miren lo que voy a hacer. Tengo una cinta adhesiva. Voy a pegarla aquí abajo. Muy bien, amigos. Voy a pegarla aquí y hacerlo aquí un poco más divertido. Y también voy a poner un poco de crema en este plato. ¡Esto es genial! 55, 56, 57. ¡Oye, Stas! Se caerá por aquí y se manchará la cara con crema. Y cuando estás ensucié, necesitará papel. ¡Pero en este papel habrá pegamento! Amigos, vamos a dejar el papel aquí y poner un poco de pegamento. ¡Oh, muy bien! Ponemos un poco más y envolvemos bien, amigos. ¡Oh, mis amigos! Creo que este es un lugar genial para esconderse. Miren. Creo que es fácil esconderse aquí. Y yo tengo una idea. Miren, miren, amigos. Y lo que vamos a hacer es poner un poco más de agua. Miren, voy a poner algunos globos dentro. Lo cubrimos con material y parecerá que estoy dentro, amigos. Chicos, ¿dónde puedo esconderme? No puedo encontrar un lugar. No hay lugar para esconderse en absoluto. ¡Ah! Lo sé. Voy a la sala de juegos. Chicos, me voy a esconder en el armario. Espero que no me encuentre. ¡Ah! Chicos, antes de que se me olvide, hice algo. He puesto un altavoz en la habitación de al lado para que cuando oigas Taza acercarse, lo encienda y lo aturda. ¡Ahora me esconderé debajo de las sábanas! ¡Oh! Amigos, miren lo que he encontrado. Un gran lugar para esconderse. Amigos, voy a envolverme en una alfombra. Miren. Y ahora voy a esconderme en aquella esquina. ¡98, 99, 100! Amigos, tengo que buscarlos rápidamente porque tengo solo 10 minutos. Y si no los encuentro en 10 minutos, pierdo. Y así, amigos, vamos a encontrarlos rápidamente. Estoy seguro de que voy a encontrar a todos en un minuto, amigos, porque soy esta papá. ¡Es hora de encontrarlos! ¡Je, je, je, je! Amigos, ¿cuál de ellos ha puesto bombas debajo de mi alfombra? ¡Y me ha asustado! ¡Ahora me van a ver! ¿Dónde estarán? Tengo que encontrarlos. ¿Dónde podrían estar? Cierto, alguien aquí adentro. ¡Epa! ¡No! No hay nadie. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Definitivamente no hay nadie aquí, ¿eh? ¿Alguien aquí, eh? Sé que hay alguien ahí. Yo lo sé, yo lo sé. ¡Vas a recibirle de mí! ¿Qué está pasando? ¿No te duele? ¡Ya verás! ¡Opa! ¿Qué pasa? ¡Me han engañado otra vez! ¡Maldita sea, amigos! Estos tontos creen que están tan escondidos que no pueden encontrarlos. ¡Pero los encontrarán porque son estas papas! ¡Se arrepentirán! Amigos, menos mal que han cambiado de lugar y nadie me ha encontrado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Amigos, la puerta está abierta. Lo que significa que hay alguien adentro. ¡Vamos a buscarlos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Alguien ahí! ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué ha sido eso? ¡Se están accediendo! ¡Necesito una servilleta! ¡Ah! ¡Hay una servilleta! ¡Servilleta, servilleta! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué las servilletas están pegadas en mis manos? ¡Ah! ¡Les han puesto pegamento! ¡Oh! ¿Alguien escondido ahí? ¡Va a ver! ¡Crees que están escondidos! ¡Y no te encontraré! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ahora verás! ¡Soy estas papas! ¡Opa! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Otra vez broma! ¡Otra vez broma! ¡No puedo alquielos! ¡Otra vez broma! ¡Cuántas bromas han hecho! ¿Por qué me hacen estas bromas? ¡No es justo! ¡Es una estafa! ¡Ya lo verás! Están haciendo estas estupideces bromas a propósito para que me acabe el tiempo y pierda Pero no lo dan Estoy cabreado y los encontraré ¡Los encontraré! ¡No lo duden! ¡Ja, ja! ¡Amigos! ¡Mi broma ha funcionado! ¡Es bueno de que haya cambiado mi lugar! ¡Estas me hubiera encontrado! ¡Mmm! ¿Adivina dónde voy a esconderme? Escriban en los comentarios y adivinen ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Tengo que esconderme! Esta vez, nadie se esconderá de mí Nadie volverá a gastarme una broma Voy a tener mucho cuidado Y esta vez, lo destrozaré ¡Vamos! ¿Qué hay que hay aquí? Detrás de la cortina, amigos ¡Opa! ¡Maldita sea, amigos! ¡No hay nadie ahí! ¡Maldita sea! ¿Qué es eso? ¿He oído algo, amigos? ¿O me estoy imaginando cosas? Aquí no hay nadie Tal vez vine de la calle A ver Amigos, hay alguien escondido ahí Así que... ¡Shh! ¿Quién se esconde ahí? Probablemente nadie ¡Me lo he imaginado! ¿Quién podría estar escondido ahí? Seguro que es Rafario Se esconde dentro Ahora verá lo que le hago Voy a buscar en otro lugar ¿Qué ha pasado? ¡No, maldita sea! Muchachos Me están tomando el pelo otra vez Y ahora estoy mojado ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Se acaba el tiempo, amigos ¡Los odio! Hemos dicho que íbamos a jugar a las escondidas No hagas a mis bromas La vida de los justos, amigos ¡Ya lo verán! Estoy muy enfadado ¡Ya lo verás! Amigos, para calmarme un poco Debo comer un plátano Y descansar Amigos Estás sentado en esta silla Espero que no me encuentre Un momento Estás es un apestoso terrible ¡Fuuu! ¡Oh! Amigos Seguro de que me han atrapado Bueno, estaré bien Me esconderé en este basurero Amigos Este es el mejor lugar Amigos Olvidado que tengo un poco de tiempo Necesito encontrarlos rápidamente Voy a tirar las cálcaras a la basura Ahora necesito Encontrarlos rápido No tengo tiempo Les digo, amigos Y tienen cinco segundos para suscribirse Esto es un reto Estoy contando, amigos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Todos los que se han apuntado Son muy guay Y si no lo han hecho Dale botón rojo ahora mismo Pulsar suscribirse Y voy a buscarlos Y voy a encontrar a todos Suscríbase a todos Amigos No es suficiente De que estuvieras sentado En el basurero Estás tan bien Me ha tirado basura encima ¡Ah! ¡Fuuu! Apestoso Mofeta Amigos Alguien debe estar escondido En la sala de Gammy ¿Pero dónde? Voy a buscar Aquí no hay Y aquí no hay Y aquí no hay Tal vez por ahí Chicos Estás asubido a la habitación Tengo que pensar en algo Para evitar que me encuentre Voy a encender el altavoz Y voy a aturdirlo Para que salga de ahí ¡Ah! Aquí no hay nadie Tal vez, amigos Uno de ellos Está en el armario Definitivamente Hay alguien ahí Jeje Los encontraré ahora ¡Oh! ¡Oh! Amigos Alguien ha olvidado Se iniciar el teléfono Y puedo ir el teléfono De alguien ¡Ah! Chicos Menos mal Que ha sonado el teléfono He tenido suerte Pero necesito cambiar Este lugar ¡Ah! ¡Ah! Amigos Hay un trime por aquí ¡Oh! ¡Es del altavoz! Amigos Alguien me ha estado Gastando bromas otra vez Tal vez Ese que haya escondido En el armario Voy a ver rápido Voy a atraparte ahora ¡Ah! No hay nadie aquí adentro Se ha ido Se ha ido ¡Se ha ido! ¿Quién estuviera adentro? ¡Ah! ¿A dónde puedo esconderme? No ¿Qué tal arriba? No Tampoco puedo entrar aquí ¡Oh! ¡Oh! Odiseo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, María? ¡Shh! Silencio Estás hasta arriba buscándote ¡Oh! Vale Yo sé dónde esconderme Me esconderé en el refrigerador de agua ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Oh! Odiseo es afortunado Hmm Tengo una idea, amigos Voy a esconderme en la nevera Tengo sed, amigos Necesito beber agua Concentrarme y encontrarlos ¡Oh! Agua, agua No hay agua, no hay agua Amigos ¡Oh! Es inútil Voy a buscar en la nevera ¡Oh, amigos! ¡No me he encontrado! Espero Que haya agua en la nevera, amigos ¡Oh! ¡Estás! ¡Me encontraste! ¡Sal, perdedora! ¡Sal de aquí! ¡Te he encontrado! Finalmente he encontrado a una persona Y no me he quedado mucho tiempo Voy a buscar a los demás ¡Bien! ¡Adiós! ¡Perdedora, María! ¡La, la, 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 la! ¡Estás, papá! ¡Papá! No tengo mucho tiempo, amigos Tengo que contar a todos rápido ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me voy arriba ahora! ¡No hay nadie aquí! ¿Dónde están, amigos? ¿Dónde están? ¡Oh! 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 ¡Alguien ha estado en el enfriador de agua, amigos! ¡Y ni siquiera me di cuenta! ¡Imbécil! ¡Bien, amigos! He llegado a la despensa Y ahora voy a encontrar un lugar donde esconderme ¿Dónde puedo esconderme? ¡Oh! ¡Voy a meterme en esta maleta! ¿Voy a entrar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy escondido! ¡Ah! ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No he buscado solo aquí! ¡En esta habitación! ¡No! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde podrían estar? ¿Allí? ¡Oh, amigos! ¡Esto se está cerca! ¡Espero que no me encuentre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Ahora tenemos que huir! ¡He mirado en todas partes! ¡Y me duele el estómago, amigos! ¡Mucho! ¡Necesito ir al baño rápido! ¡Porque apenas queda tiempo! ¡Oh, amigos! ¡Necesito esconderme! ¡Me voy a esconder en la silla! ¡Porque no me queda mucho tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde puedo esconderme, amigos? Amigos, tengo una idea loca. Miren lo que voy a hacer. Y ahora voy a esconderme en esta lavadora. Miren lo que voy a hacer. Amigos, muy bien. Vamos a mirar atrás. Lo tengo, amigos. Es el mejor escondite del mundo. Pero nunca hagas eso. Solo yo puedo hacerlo. ¿Entendido? Vamos, adiós. Nos vemos. ¿Qué es esta maleta aquí? ¡Me han vuelto a engañar! ¡Me han vuelto a engañar! ¡Había alguien en la maleta! ¡Y no me he dado cuenta! ¡Voy al baño a calmarme un poco! ¡Oh, amigos! ¡Me duelen mucho el estómago! ¡Oh! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¿Quién dejó su ropa suce aquí? ¡Imbéciles! ¡Gracias a Dios, he terminado! ¿Por qué esta ropa en el suelo? ¡La puse en la lavadora! Amigos, queda muy poco tiempo. Pero es imposible estar aquí. No tengo suficiente oxígeno. ¿Qué demonios es esto, amigos? ¡Nani! ¡No tengo amigos! ¡Hay alguien ahí adentro! ¡Miren lo que voy a hacer, amigos! Voy a coger los poa... ¡Shh! ¡Calzoncillos sucios! ¡Que estén aquí tirados! ¡Y le voy a meter en la lavadora! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Oh! ¡Fue ya suficiente! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡He encontrado a Rafael, amigos! ¡Sólo a Gilly Army! ¡Está papá! ¡Ah! ¡Me he encontrado, amigos! ¡He perdido! ¡Ja, ja! ¡Me queda menos de un minuto! ¡Necesito encontrar a Dulceo! ¡¿Dónde podría estar?! ¿Dónde puedo buscarlo? ¡Eh! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Sólo quedan segundos! ¡Y todo lo que queda es audición imbécil! ¡Maldita sea, amigos! ¡No puedo soportarlo más! ¡Maldita sea! ¡¿Dónde está?! ¡Ja, ja! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Ja, ja, ja! ¡Odiseo! ¡Sal! ¡¿Dónde está?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dime que has estado aquí todo este tiempo! ¡¿Y dónde has estado?! Yo me he escondido en todos los lugares Pero este es el último lugar en que me he escondido ¡Maldita sea, tío! ¡Has ganado mil euros! ¡Y estoy muy molesto por este video! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Adiós estás! ¡Y sí, chicos! ¡He ganado mil euros! Y amigos Si les ha gustado este video Denle me gusta y suscríbanse Prensionen la campanita Para no perderse ningún video ¡Hasta luego!